Hola, 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 hola. Bienvenidos de nuevo por aquí. Y bueno, hoy el vídeo que os traigo es un poco diferente. Sabéis que yo normalmente no hago ni hauls de compras ni nada por el estilo, pero esto sí que os lo tenía que enseñar. A ver, he recibido hace muy poquito este pedazo de paquetón enorme, que es que no cabe ni en cámara, de Papers for You, que nos han mandado el material como DTS de la marca. Y bueno, pues voy a iros enseñando un poco qué es lo que nos han mandado. A ver cómo me las ingenio yo para que esto va por aquí y no estorbe. A ver. Bueno, yo creo que lo mejor va a ser quitar esto de por aquí. Y bueno, pues mirad, lo primero que os voy a enseñar es esta tela de encuadernar que viene por aquí. Esta en concreto tiene un verde, pues súper chulo. Es un verde así como un verde hoja. No sé si se aprecia el color bien en cámara, pero bueno. La verdad es que tengo ganas de probarla. Mira, viene por dentro preparada directamente para encolarla. Y tiene muy buena pinta. Vienen por aquí también el cartonaje grande. Son papeles, pues eso, para cartonaje. Vamos a verlos. Bueno, es que son una pasada. Son enormes de grandes, ¿vale? O sea, enormes. Y bueno, pues vamos a ir viendo. Yo creo que mirad, os lo voy a poner así. No, al revés. Ahí está. Bueno, estos son. Es el revés. Y el revés es completamente... Tiene una textura como más rugosa. Debe ser de adherencia. Y por aquí mucho más suadito. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo el primero. Mirad qué pasada. Qué bonito. Qué bonito. O sea, es una pasada. Es un mosaico de frutas. Y tenéis mogollón de frutas. Ostras, es que es precioso. Es una pasada. Una pasada. Vamos a por el siguiente. Bueno, este es una chulada. Es muy sencillo porque es una... Ya lo veis. Es una composición de listas en un color verde muy clarito. Verde pera, diría yo. Más o menos. Y blanco. Y no sé, de cara al verano como que me gusta. Me gusta. Y ya os digo, o sea, es que por aquí es súper suave y por aquí es como más rugoso. Creo que además este tipo de cartonaje, es un verde pastel. Este tipo de cartonaje resiste exterior, con lo cual pues llevan una preparación bastante importante. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Tengo este otro, que lo habéis medio visto antes. Es como un arabesco. Bueno, sí, exactamente. Un arabesco en color azul bebé. A ver cómo os lo coloco para que lo veáis un poco mejor. Mirad qué pasada de diseño. Es una chulada. O sea, es que no puedo decir que es una chulada, pero es que es verdad. Es una chulada. Y bueno, pues está aquí el cartonaje grande. Más cositas. Bueno, un par de libretas preparadas, ya pre-encuadernadas. ¿Veis? Pues eso, para preparar algún tipo de libreta. Gramaje no es muy alto. No sé, me imagino que está mejor que unos 80 gramos, una cosa así. Y bueno, pues mirad. Viene en dos tamaños. ¿Vale? Que ya los iremos viendo. Pero bueno, en centímetros, pues viene a ser como de unos 20... 21 centímetros por unos 15 de 21 por 15. Este pequeño y este grande, pues de unos 24 centímetros. 21 centímetros por 17. ¿Vale? Pues 24 por 17. Y este hemos dicho que eran... Ya no lo acuerdo. 21 por 14, ¿no? Creo. Por 15. ¿Vale? Pues de 21 por 15. Pues este par de libretitos. Y luego, aquí viene un mogollón de cositas. Y son por un lado... Pues tema de herrajes y pegamento en cinta de doble cara. Bueno, pues nada, la cinta de doble cara. Que es de la de medio centímetro. Y luego tenemos por aquí herrajes. ¿Vale? Vienen cuatro anillas. Y luego por aquí, pues estas pinzas que son... Bueno, pues de las que suelen utilizarse en las carpetas. ¿No? De las carpetas estas que ponemos así. Pues para pillar los papeles. Y tiene... Vienen súper duras. O sea, tiene esto una fuerza. Madre mía. No sé cuándo lo pillemos. Imagino que se podrá levantar mejor. Yo desde luego así no puedo. Me clavo los dientes estos que trae. Pues nada. Ya iremos haciendo cosas con todo esto. Vale, de esto voy a pasar a papeles de arroz. De momento tengo aquí para enseñar los dos tamaños de papeles de arroz. Tenemos el tamaño pequeño. Que es de 30 por 21 y medio. Y bueno, de momento vienen pues estos. A ver, voy a ponerlos aquí a un lado. Para que lo veáis sobre el fondo. Este en blanco que se ve mejor. Vale. Esto no es una ruga. Esto es el efecto que hace el tinte que lleva. Qué pasada. Mirad, esto es una puntilla súper bonita. El texto con el fondo en verde. Es una maravilla. Este en concreto es el de decoración romántico. Romántico 11. Una pasada. Me encanta. Yo creo que este va a ser uno de mis favoritos. Bueno, este también es muy bonito. Este es otro texto. Con otro fondo. Y es una pasada también. Este también es decoración romántico. Vale. Pero no lleva numeración. O este es decoración romántico secas. Este es decoración romántico 2. Ahora que lo pienso. Sí. Este es decoración romántico 2. Y este es decoración romántico. Vale. La verdad es que quedan súper chulos los dos. Me gustan. Bueno. Viene por aquí uno de flores. Este. La colección. Y el jardino. La verdad es que es muy bonito. No es muy de mi estilo. La verdad. Pero bueno. Ahora que sacarle partido a esto también. Mirad qué colores más bonitos tiene. Eso sí es bonito. Tiene unos colores muy bonitos. Más. Bueno. Este. Fijaos. Es como. Bueno. Tiene de fondo un texto. Y es como. Una pintura. Una acuarela. Es más bien una acuarela. Todo alrededor. Sí. Y este. El papel es. Romantic. Pastel Pink. Caligrafí. Es muy chulo este también. Es muy sutil. Pero sobre blanco. Si lo ponemos sobre blanco. Se ve bastante bien. Vale. Otro que no es muy de mi estilo tampoco. Estos dos que tengo por aquí. No son de. Muy de mi estilo. Mirad. Este. Es de la colección. Mira como floto. Y. En concreto. Balloons. Que son los globos estos aerostáticos. Pero la verdad es que es muy chulo. Con esto yo creo que voy a hacer. Ya tengo en mente lo que voy a hacer. Eso me acaba de ocurrir. Ya está. Pues este lo vais a ver muy prontito. Este lo vais a ver muy prontito. Otra forma de utilizar el papel de arroz. Diferente. Genial. Y bueno. Pues este otro. También de. La colección. Mira como floto. Que bueno. Pues son estas guirnaldas de corazones. En distintos tonos. En un tono. Azul verdoso. Azul por aquí. Marrones. Rojo. Rosado. Bueno. Ya veremos a ver. Que se me ocurre con todo esto. Pasamos a los papeles de arroz. De 30 y medio por 30 y medio. Aquí vienen. Y voy a hacer lo mismo. Os los voy a ir pasando de uno en uno. Pues mirad. Este es una pasada. Pero así. Tal cual. Vale. Este es de la colección. Somewhere over the rainbow. Vale. Que la colección es. Una pasada también. Pero bueno. Este papel. Me encanta. Porque es que además. Tiene un mogollón de posibilidades. Sobre todo en tema mix media. Y además. Lo puedes combinar. Con muchas otras cosas más. Es una colección. Que tal y como está planteada. Mirad. Que juego tiene. Es que no os lo puedo subir. Si os lo subo. No lo vais a ver bien. Pero mirad. Esta colección. Como de azulejos. Por aquí. Por aquí tenemos texto. Todo como desgastado. Me encanta. Y esto. Es muy combinable. Con muchísimas otras cosas más. Esto tiene muchas posibilidades. Vale. Por aquí. Otra que es preciosa. Mirad. The Botanic Garden. Esta es una pasada también. Me encanta. Esto me recuerda mucho. Una colección. Una de las primeras colecciones. Que yo me compré. Cuando empecé. En esto del scrap. Y tenía motivos así. En plan. Pues tarjeta postal. Y con flores. Y tal. Y es una colección. Que me encantó. Y que no la he vuelto a ver. Por ningún sitio. Tengo todavía restos. De esa colección. Porque la guardo así. Como en un paño. Me encanta. Me encanta. Me super encanta. Esta. Me encanta. Esta. 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 Bueno. Esta. Es otra de estas. Que te combina. Absolutamente con todo. También de la colección. Somewhere over the rainbow. Igual que la primera. Que hemos visto. Igual. Pues mirad. Con el texto. Por aquí difuminado. Texto caligráfico. Manchurrones. En tonos. Pues eso. Muy neutros. Y esto puede ser. Pues. Un alijillo. De posibilidades. O sea que. Me gusta mucho. Bueno. Esta. De cara al verano. Que me contáis. Vale. Esta es de la colección. Maritín. Y bueno. Pues mirad. La carta. De navegación. Vamos. Los planos. Las. Carabelas. Me gusta mucho. La verdad. Me gusta mucho. Esta. Para. Para algún. Jornal. De verano. Me gusta mucho. Sí. Bueno. Y el detalle. Ese que venía. Y de la brújula. Abajo al fondo. También. Bueno. Esta es muy. Cookie. Está demasiado. Cookie. Está para mí. Ya veré. Con esto. Se me ocurre. Algo sencillito. De momento. Así. Mentalmente. Pero. Quiero ver. Si puedo sacarle. Algo más. Pero bueno. Está bien. A mí me gusta mucho. Sobre todo. Por ejemplo. Vamos. Me gusta mucho. No es nada. Mi estilo. Pero. A quienes os gusten. Las cosas así. Super cookies. Y super. Rosita. Todo. Y en plan. Muy blanquito. Finito. Y tal. Pues esta. Es una posibilidad. Vale. Esta es de. Cute Little Bunnies. Amber. De esa colección. O sea. Que. Mira. Pues nada. Los corazoncitos. Con. Rayitas. Así. En el mismo tono. Un tono así. Como más anaranjado. Quizás. Está bien. Repito. No es de mi estilo. Pero está bien. Bueno. Esta. Me encanta. El colorido que tiene. Y está igual. A ver. Así como. Primaveral. Veraniega. Lo que pasa es que estoy pensando. Que claro. Con las colecciones que tengo aquí. Es que combinar esto. Es casi imposible. Combinación de esto. Con las colecciones de papel. Va a ser que no. Entonces esto tiene que ser. Realizar cositas aparte. Bueno. Esto es de Piuvel. La acuarela. La. De esa colección. Y. Y. Mola un montón. Son acuareladas. Todas las mariposas. Y los colores. Me gustan mucho. La verdad. Sí. Y bueno. Venimos. A por el último. Este lo habéis visto antes. En el papel de arroz pequeño. Y es de la colección. Mira como. Como floto. La. La. La lámina de balloons. Y bueno. Pues son balloons más grandes. Un poquito más grandes. Que los anteriores. Con lo cual. Incluso hasta puedo combinar. Parte de esta. Con parte de la otra. Bueno. Pues vamos a ver que hay. En las colecciones. Que os va apareciendo hasta ahora. Bueno. Mirad. Vengo por aquí con el taco de colecciones. Tenemos. La colección de old school collection. Esta colección. Me chifla. Y. Con esta colección. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Porque yo además tengo. Sí. Voy a hacer algo. Bueno. Mirad las láminas. Si es que si os los saco. Vamos a tardar siglos. Porque vienen. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco colecciones. Y si las saco ahora. En fin. Mirad. Os las voy a poner por aquí. Para que veáis un poco. Lo que son las hojas. Un poco más de cerca. Y mirad que pasada. Mirad que pasada de hojas. Bueno. Esta colección. A mí. Me encanta. No. Lo siguiente. Esta la tengo que estirar. Lo indecible. Mirad. Esta hoja. Bonita. Y esta también. Tengo que estirarla. Como os decía. Lo indecible. Porque. Con esta. Quiero hacer. Más de un proyecto. Me gusta mucho. Bueno. Esta. Esta colección. Es preciosa. La de Born to be Wild. Es una maravilla. Bueno. No os he dicho. Esta colección. Trae doce papeles. A doble cara. Vale. Esta de aquí. También trae doce papeles. A doble cara. Y son todas de doce papeles. Menos. La última. Que ahora la veremos. Bueno. Esta. Como os decía. Es la de Born to be Wild. Y es una maravilla. Se puede trabajar. De muchas formas. Me da mucha pena. Cuando. Cuando tenemos los animalitos. Así como tan grandes. Porque. Que a la hora de dividir la hoja. De aprovechar la hoja. Es más complicado. Pero son muy bonitas. Mira. Son una pasada. Y la vuelta. Digamos. De la hoja. Al reverso. Vale. Son los básicos. De lo que es el anverso. Me gustan mucho. Me encanta esta colección. La verdad. Ya os digo. Mirad esto. Por ejemplo. Esta. La de la pantera. Es complicado. Dividirla a la mitad. Porque es que pillas la cabeza de la pantera. Tendríamos que dividirla de forma apaisada. Y al final. No aprovechas. Pero son preciosas. Bueno. Y la parte de pegatinas. Bueno. De recortables. Me encantan. Esta viene con sellos. Son como si fueran unos sellos grandes. O unos postales. Me encanta. Es muy muy bonita. Bueno. Me han mandado. It's a man's world. Y. Y esta colección no es fácil. Ya os lo digo para empezar. Mirad. Vamos a ver. Las distintas páginas que vienen. Son muy chulas. O sea. Son unos gráficos. Chulos. No. Lo siguiente. Mirad que pasada de gráficos. Es una pasada. Pero es difícil de trabajar esto. No os digo cuánto. Va a ser muy complicado. Pero bueno. Lo intentaremos. Intentaremos sacar de aquí algo chulo. Es una pasada. Ya os digo. Los gráficos que tienen. Me encantan. Pero. Es un poco complicado trabajarla. Esta. Es un reto. Para mí. Bueno. Esta me gusta mucho. Esta me encanta. Porque además. Yo tengo la. La colección de con manchas. Y a lo loco. Que de hecho. Pensaba hacer un. Un proyecto con ella. Pero. A lo mejor. Puedo hacerlo. Con esta otra. Si. Veo que me combina bien. Lo que quiero hacer. Lo haré con esta colección. Si no. A lo mejor. En lugar de utilizar esta. Utilizo la otra. Es un proyecto. Es un proyecto que tengo en mente. Y que os dejaré seguramente. Unas plantillas descargables. Para que. Si os animáis. Lo podáis hacer vosotros también. Vale. Cuando lo saque. Bueno. Pues ya. Ya lo veréis. Y bueno. A ver qué tal. Bueno. Os enseño. Me imagino que ya. Esta la conoceréis. La cantidad de tonalidades que tiene. Son en tonos morados y verdes. A mí me gustan mucho. Quizás más que en rosa. Como era la primera. La de Cononcha. Sea lo loco. Pero. No me combina con lo que yo quería. Me encantan. Son súper mis medieros. Total. A tope. Pero incluso siendo mis medieros. Yo creo que sí que lo puedo adaptar. A lo que yo quería hacer. Es que me estáis escuchando que me combina. No me combina. Porque claro. En sí. El tipo de proyecto. Bueno. Ya veré. A ver. Esta. Me encanta. Mix mediera total. O sea que. Y por último. La colección. Terror Glam. Es la que os digo que trae seis papeles. Con lo cual. Con esta tenemos muy poquito. Pero mirad que chulos. Los gráficos. Los fondos son una pasada. Mirad. Mirad que pasada de fondos. Mirad una Katrina. La verdad es que están. Están muy bonitos. Mirad. Está igual. O sea. Tienen unos fondos. Me encantan. Mirad este fondo de aquí. No sé si lo apreciáis. Con los búhos. El mortero para preparar las pociones. Es una pasada. Este también es bastante bonito. Y este fondo de aquí. Del reverso también. Yo creo que de esta colección voy a utilizar mucho. Bueno. No sé si voy a poder utilizar mucho los reversos. Porque me encargo el otro lado. Bueno ya veremos también. A ver. Esta que pena que solamente vengan seis papeles. Bueno vienen dos hojas de recortables. Eso es lo bueno. Vale. A ver. Vamos a ver las hojas de recortables. Es porque las páginas las estamos viendo. Vamos a ver unos recortables. Esto sí os lo enseño. Porque nos interesa que sí. Bueno. La saco completamente de aquí. Y entonces. Mirad. Bueno. Tenemos la portada. Hoja de recortables. Vale. Que son los motivos principales en grandote. Esta es la primera de las láminas que aparecía. Es una pasada. O sea. Es distinto verlo. Hay un pequeñito a verlo así en grande. Mirad que chulo. Me encanta. Me encanta este fondo. Lo he dicho antes, ¿verdad? Me gusta mucho. Y este más básico también. Súper guay para poderlo combinar. El problema es que a ver lo que recortamos y lo que no. Esta también está bastante bien. Yo esta la aprovecharía casi para recortar cosas. Pero es que este lado de aquí también me mola. Bueno. Esto si os dais cuenta venían en los recortables de la primera página. ¿Veis? Bueno, y esta de antes también. O sea que me la puedo guillotinar en algún momento. Y esta me encanta. Me encanta el reverso. Es que me gustan casi más los reversos. O sea, como los básicos. Casi más que incluso que estas, ¿eh? Y mira que este fondo está súper, súper trabajado. Me gusta mucho. Buah, qué pasada. Qué chula da. Me encanta. Me encanta este rosetón. Como en piedra. Me encanta. Esta también está muy guay. Esta además incluso se le puede dar hasta color. Ya trae color básico. Porque lo suyo es utilizarlo así. Pero se podría dar hasta color. Y este fondo también me gusta mucho. Este básico. Me gusta mucho. Y. En la última página, digamos la contraportada. Bueno, pues tenemos estos para estos recortables. Que también se pueden sacar. Sí, perfectamente. Pues ya hemos visto las páginas de recortables que traen. Y. Y nada. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver las colecciones de una en una. Os he hecho antes un poquito de spoiler. Enseñándoos las contraportadas. Pero bueno. Vamos a ir viendo. Cada colección. Página por página. Lo voy a pasar un poquito rápido. Porque bueno. Lo interesante de esto es poder ir viendo un poco. Que es lo que lo que tienen por dentro. Pero bueno. Empezamos con Flying With Colors. Esta colección. Esta colección me recuerda muchísimo a la de con manchas y a lo loco. Que me encanta. Y es como muy mix mediera. Fijaos la cantidad de. Veis que me encantan. Estas así. Me encantan. Y bueno. Pues han ido variando los tonos. Bastante. Si os dais cuenta. Tenemos tonos verdes. Tonos morados. Tonos rosas. Algunos toques amarillos. Son colecciones bastante versátiles. Y sobre todo para tema mix media. Que nos van a servir. Pues para un montón de proyectos. A mí me encantan. Bueno. Me voy a callar. Y os las voy a ir pasando. Os voy a dejar un poquito de música. Y os las voy a ir pasando. ¿Vale? Os voy a ir pasando. Y 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 os voy a ir pasando. a buscar estos papeles. y os voy a ir pasando. Os voy a ir pasando. y os voy a ir pasando. y os voy a ir pasando. Y yo me cogí estos porque a mí es que esta colección me chifla. Soy fan, fan, fan de esta colección. O sea, es que me encanta. Vale, pues aquí están. Y nada, lo dicho, que os dejo ahora con unas fotos un poquito más close up, con más detalle, para que veáis algunas cositas un poco con más detalle. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este unboxing. Os veo en el siguiente tuto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!